Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Hoy nuestro invitado no requiere ninguna presentación, salvo decir que es el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Señor Alamán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista de CNN Chile. Y lo primero que quiero preguntarles por los antecedentes que se conocieron ayer del inicio de una investigación en contra del fiscal regional Alberto Ayala por una eventual filtración de antecedentes de CQM al entonces ministro del Interior Rodrigo Peñalillo. ¿Qué gravedad le asigno usted ha hecho? Bueno, antes que nada, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. La verdad que yo no tengo más antecedentes que aquellos que han aparecido en la prensa y si en definitiva existen razones para esta formalización, que yo por lo menos no las conozco, deberá continuarse el procedimiento. Ahora, a mí el tema de fondo es algo que tiene que ver con lo que ha venido pasando, no solamente en estos procesos, sino que en todos, donde las filtraciones, son pan de todos los días. Yo me recuerdo muy bien que cuando el actual fiscal nacional, Saba Chaguán, asumió personalmente la conducción de los casos que hoy día lleva adelante, él lo primero que dijo fue que él iba a hacer que se terminaran todas las filtraciones. Entonces yo creo que, más allá de este caso en particular, leí en el diario que parece que uno de los abogados, no sé exactamente de quién, decía que no había ningún antecedente, yo creo que es muy importante que esta mala práctica de las filtraciones termine, por las razones que todos conocen. Ahora, en este caso no se trata de filtraciones a la prensa, como se hablaba en otras ocasiones, sino que sería una autoridad al Ministerio Público, entregándole eventualmente, porque no hay formalización todavía, es solo una investigación, es entregándole eventualmente información al entonces Ministro del Interior. Esto tiene otro carácter, evidentemente, que una filtración a un medio de prensa. Sí, Mónica, lamentablemente no puedo ayudarle en la pregunta. Lo único que me pareció ver en los diarios de la tarde era que el abogado del propio Ministro del Interior, el ex-ministro Peñerillo, negaba tajantemente cualquier elemento de esta, como dice usted, investigación inicial. Bueno, yo soy partidario de que todas las investigaciones continúen, que se realicen los trámites que corresponden, y le vuelvo a decir, para mí, que no exista ninguna práctica regular, como podría ser este traspaso de información, o estas filtraciones de todos los días, me parecería un paso positivo. A partir del conocimiento público de la declaración del entonces Ministro del Interior, Rodrigo Peñerillo, interrogado como ex-ministro del Interior en todo caso, tanto el diputado Ward como la diputada Hoffman dijeron que en ese interrogatorio se mostraba un temor reverencial de parte de la Fiscalía. ¿Usted percibió lo mismo? No, yo no tengo esa impresión, y tal como usted señala, es una apreciación que han tenido los diputados que usted menciona. Usted sabe, Mónica, yo tengo en esto una opinión clara que le he tenido desde antes, que fui senador, cuando fui ministro de Defensa. La verdad que yo creo que políticos dedicados a opinar todos los días respecto de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público o las resoluciones de los tribunales, creo que finalmente es algo que constituye aporte cero. Que las instituciones funcionen, que las investigaciones se lleven adelante, cuando corresponde formalizar que se formalice, que los tribunales en definitiva cumplan su tarea, creo que eso es lo que corresponde como principio general. Pero en fin, hay gente que no comparte este punto de vista, y que opina respecto de cada uno de los pasos de estas actuaciones judiciales. Usted mismo lo mencionaba, usted fue ministro de Defensa, yendo al tema, uno de los temas que están en la palestra pública de estos días, el caso quemado. ¿Qué le parece que hasta ahora, respecto al caso quemado, salvo decir que se desvinculan a los que estaban contratados a contrata, valga la redundancia, del personal en retiro, ¿qué le parece que todavía el Ejército no se haya pronunciado respecto de las acusaciones de los concritos, en relación a que hubo una operación de encubrimiento, la verdad, en el caso quemado, no solo en dictadura, también en democracia? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, frente a esa acusación, obviamente que lo que corresponde es que en la instancia judicial pertinente, las autoridades del Ejército hagan ver su punto de vista. Pero vamos al tema de fondo. Yo quiero en esto coincidir con la opinión, no es así, que tiene el propio Ministro del Interior, Jorge Burgo, y todos los que hemos sido Ministros de Defensa durante el último tiempo. Yo no creo que el Comandante y Jefe del Ejército, o las actuales autoridades del Ejército, mantengan, avalen o respalden pactos de silencio. De verdad no creo que sea así. Ahora, en la misma línea, yo creo que el Ejército sí debe ser mucho más cuidadoso, desde el punto de vista de lo que usted señalaba, de estas contrataciones de personal a contrata. Yo creo que ahí lo que corresponde es, y entiendo que así se va a hacer hacia adelante, una actitud mucho más acuciosa por parte de las Fuerzas Armadas, precisamente en estas contrataciones. Y mencionando, o volviendo a este tema, yo me recuerdo que una de las primeras decisiones que me correspondió tomar como Ministro de Defensa, fue desvincular de la gente, de personal que trabajaba en el Ministerio de Defensa, yo ordené que se desvinculara a todas aquellas personas que habían participado en los servicios de inteligencia, en la DINA o en la ex-CNI. Fue criticado en su tiempo, pero yo creo que fue una decisión correcta. Y más aún, como en este caso, yo pienso que si hay una persona que va a ser contratada como personal a contrata en retiro civil del Ejército, pero que es un ex-uniformado, yo creo que todas las instituciones tienen que tener mucho, mucho cuidado en un cotejo correcto de los antecedentes. Creo que esa es una lección que se va a sacar ahora de forma muy clara. Ahora, no fue responsabilidad suya, pero hasta el año 2004, por darle un solo ejemplo, el señor Castañer, que ahora es desvinculado como personal a contrata, fue alguien que efectivamente siguió ascendiendo en el Ejército. Senador, ¿cómo se explica usted que desde el retorno a la democracia, y siendo alguien que tenía, estaba dentro del expediente de la justicia militar acusado, estaba en amnistía internacional, también denunciaba la situación, era de público conocimiento las acusaciones en contra de Castañer. ¿Cómo se explica usted que desde el retorno a la democracia, este señor, por ejemplo, por dar uno de los varios ejemplos, haya seguido ascendiendo en el Ejército en servicio activo? ¿Cómo se explica eso? Mire, a ver, yo creo que en definitiva correspondía, usted lo mismo lo mencionaba, esto pasaba, bueno, por lo pronto en gobiernos de la concentración y en el año 2004, y la explicación que se daba en esa oportunidad era que estas personas habían sido absueltos por la justicia militar. Posteriormente se cambió el criterio y como usted sabe, el criterio actual, que viene ya desde un par de gobiernos a la fecha, es que a las personas del alto mando cualquier procesamiento inmediatamente termina con la carrera militar y en aquellos casos de que personas que no son del alto mando se ven incorporados, no es así, en estos procesos judiciales, por así decirlo, de alguna manera, se detiene o se queda en una suerte de situación de espera, digamos, la continuación normal de la carrera. En el año 2004 las cosas eran como usted decía y por eso yo le vuelvo a señalar cuál es el criterio. Para mí, el criterio es muy claro, las personas que tuvieron participación en servicios de inteligencia no deben estar en ninguna organización, ya sea del Ejército o del Estado y le vuelvo a decir, creo que las instituciones tienen que ser muy, muy cuidadosas en el sentido de cotejar bien cuáles son los antecedentes de las personas civiles que constatan. Creo que ese es el criterio general. Senador, ese es el criterio que se establece después y lo que tiene que ver con las autoridades civiles, la responsabilidad de ellas en los criterios que establecen. Pero, ¿no tiene un reproche ético que hacerle al Ejército por dejar ascender a personas con estos antecedentes? Y se lo pregunto porque me imagino que el perfil de lo que se quiere como un soldado y como alguien que ascienda al Ejército, el ascenso es un premio. Me imagino que también tiene que ver con cualidades morales, con cualidades incluso de respeto a los derechos humanos. Entonces, usted no tiene ningún reproche ético que hacerle al Ejército por haber dejado de ascender a personas como esta. ¿Sabe lo que pasa? Yo quiero explicarle y lo que yo le estoy contestando es lo mismo que le va a contestar cualquier ex ministro de Defensa, ya sea de cualquiera de los gobiernos anteriores. Cuando uno conversaba y me correspondió hacerlo también, la explicación que daban precisamente los altos mandos por esta situación es la que yo estoy señalando. Decían, mire, efectivamente esta es una persona que fue, comillas, mencionada en una investigación, pero en esa investigación fue absuelto. Usted comprenderá que si adoptáramos el criterio completamente opuesto y decir, mire, cualquier persona que haya sido mencionado en un proceso por ese solo hecho de haber sido mencionado, aunque finalmente esa mención terminara en la nada, tendría que haber pasado a retiro, nos habríamos ido al otro extremo. Por eso que yo le vuelvo a decir, creo que aquí hay una cuestión de prudencia, creo que hay una cuestión precisamente de cautela y de mucha prolijidad en el examen de los antecedentes. El diputado Kass, el diputado Kass de Bópoli, ha dicho que la alianza, la derecha, la centro-derecha, debiera hacer un llamado a romper todos los pactos de silencio. ¿Usted comparte esta afirmación? Por supuesto que la comparto y quién podría no compartirla. Yo le vuelvo a decir, mi experiencia como ministro de defensa que es igual a la experiencia de ministros de defensa anteriores a mi cargo, como Jorge Burgos, como Francisco Vidal, como Jairo Rabiné, es que nosotros tenemos la convicción de que desde el punto de vista institucional el ejército no ampara estos pactos de silencio. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que, lo que puede ocurrir, Mónica, es lo siguiente, es la situación que estamos conversando. Personas que participaron en un crimen, y déjeme decirlo, abominable, como fue precisamente el que afectó a Rodrigo Rojas y a María Gloria Quintana, entonces, bueno, ellas personas pueden tener, ellos, alguna suerte de pacto de no colaborar con la justicia. Mi posición ha sido siempre que las personas sí deben colaborar con la justicia y jamás se me haría pasado por la cabeza amparar yo o permitir que otros ampararen pactos de silencio que en dos palabras ¿qué significa? Significa dejar en la impunidad a personas que cometieron, le vuelvo a decir, crímenes que son abominables y que son alevosos. Carmen Gloria Quintana ha dicho que si el comandante en jefe del ejército no es capaz de entregar información que se presume que aunque no sea de manera institucional todavía existe en el ejército, debiera renunciar a su cargo. ¿Qué cree usted? Mire, esta es la eterna pregunta que siempre se formula y le quiero contar mi propia experiencia personal. Yo tengo la certeza de que no existe en el ejército esta información. Yo le cuento lo que yo hacía cuando me correspondía ser ministro de defensa y se producía por ejemplo un requerimiento de los tribunales de justicia. Yo siempre lo que decía es lo siguiente, mire, a mí no me basta con que la institución me diga o le diga al tribunal y me informe a mí como ministro de defensa que aquí no hay ningún antecedente. No, lo que yo quiero y esto es lo que yo le solicitaba es que una persona con nombre y apellido es decir comprometiendo su responsabilidad administrativa y su responsabilidad funcionaria conteste que él puede asegurar de que esa información no está disponible en ninguna de las instalaciones en ninguno de los compartimientos del ejército. Entonces, ¿eso qué es lo que hacía? Eso hacía que la respuesta fuera absolutamente fundada. O sea, yo no me quedaba tranquilo con que simplemente me dijeran oiga, ¿sabe qué más? Aquí no hay nada. No, yo quería saber quién había realizado la investigación y cómo había llegado a esa conclusión. Usted dice desde el punto de vista institucional no hay informaciones lo que a mí me consta no está amparado ningún pacto de silencio dice usted por el comandante en jefe del ejército pero dice si pueden haber a nivel de involucrados a un pacto de silencio que no se hayan roto. ¿Es imposible para un comandante en jefe dar una orden que tenga el suficiente ascendiente como para que se rompa un pacto de silencio? No solo el del ejército me refiero al comandante en jefe de cualquiera de las fuerzas armadas porque... imagínese si yo entiendo perfectamente la pregunta pero pongámonos yo se lo pregunto de vuelta imagínense que aquí es personas que dejaron la institución por ejemplo hace 20 años o 30 años o 35 años por eso le digo y personas que simplemente no están en la institución ¿qué imperio va a poder tener el actual comandante y jefe del ejército para hablar con personas que fueron concriptos hace 30 años que se vieron involucrados en un crimen de esta naturaleza para decirles que hagan esto francamente yo creo que esa posibilidad no existe esa posibilidad no existe ¿es usted partidario de dar beneficios de rebajas de pena para quienes entreguen información? Mire, esto se ha discutido muchas veces yo no tengo un juicio formado en esta materia le quiero explicar por qué porque siempre se mezclan las cosas hay gente que dice mire yo lo escuchaba el otro día a un ex colega mío al ministro Jaime Rabiné que decía mire mientras se mantenga las actuales normas donde no existe por así decirlo ninguna posibilidad de obtener aunque fuese un beneficio carcelario o desde el punto de vista de su condena de una persona lo que va a ocurrir es que todas las personas no van a dar ninguna información simplemente porque si la diesen en definitiva serían ellos los primeros afectados por la información que estarían dando entonces hay gente que dice cambiemos la situación actual que es la que yo la acabo de describir y hagamos que las personas que le vuelvo a decir que contribuyan a la verdad entonces encontremos una fórmula para que de alguna manera eso pueda atenuar su responsabilidad yo le voy a decir lo que yo creo normas de esa naturaleza mire eso fue lo que pasó por ejemplo en la transición sudafricana para que prosperen tienen que generar un tremendo consenso político y yo no veo que exista hoy día en la sociedad chilena un consenso para lo que usted me pregunta es decir mire hagamos que para que fluya la verdad existan algunos atenuantes desde el punto de vista de quienes la proporcionan en el caso sudafricano Mandela estableció precisamente esa norma yo creo que en Chile no veo que hayan condiciones generales precisamente para eso Jaime Rabinari que usted mencionaba también decía que en Chile creerá partidario de una ley de punto final que en algún momento se terminen estos procesos y ha hablado de una ley de punto final derechamente ¿usted es partidario de eso? no yo no soy partidario de una ley de punto final creo que desde el punto de vista jurídico con los compromisos internacionales que tiene Chile eso simplemente no prosperaría yo creo que las investigaciones deben continuar adelante y aunque muchas veces se demoren y yo entiendo perfectamente el dolor que esto le genera a los familiares creo que poco a poco se van abriendo caminos o sea este tema de este caso le vuelvo a decir tan abominable de tanta crueldad como es el caso quemado yo estoy seguro que si hubiéramos estado conversando hace un año atrás quizás habríamos dicho mire este fue uno de los casos que nunca se resolvió pero bueno aquí hubo una dirigencia hubo un ministro que tuvo la perseverancia para que en definitiva surgieran estas primeras digamos estas expresiones y posteriormente tenemos hoy día un caso que tiene un grado de verdad y de clarificación de lo ocurrido mucho mayor del que quizás hubiéramos imaginado así que en síntesis yo no soy partidario ni creo que sea viable una propuesta de punto final hagamos una pausa lo invito a hacer una pausa en esta entrevista y ya regresamos conversando con Andrés Aramán desde Valparaíso continuamos en la entrevista de CNN Chile junto al senador de Renovación Nacional Andrés Aramán senador hubo conclave de la nueva mayoría una de las noticias es que se rebaja el porcentaje al 50% de la gratuidad adelantada pero entran otras universidades que no son las del Consejo de Rectores en general ¿qué le pareció el conclave y en específico qué le pareció esta medida? mire el conclave la verdad de las cosas Mónica yo considero que tiene como muy poco resultado o sea el conclave partió en un día en que se publicó una de las encuestas de opinión más prestigiadas y que decía en dos palabras que este era el gobierno que tenía desde que existe esta medición no sé qué cantidad de años de lejos el mayor rechazo un rechazo que está montado ya casi arriba del 70% y un respaldo y un respaldo que ni siquiera alcanza al 25% entonces uno dice bueno si tenemos una situación tan crítica desde el punto de vista de que un gobierno tiene tan poco respaldo ciudadano uno se imagina que ese conclave lo que va a decir es mire nosotros vamos a dar un viraje vamos a dar un golpe de timón vamos a hacer las cosas de manera distinta porque aquí no se trata de que haya una opinión de que mire que hemos bajado un puntito en las encuestas no aquí lo que se está diciendo es que un gobierno que era un gobierno supuestamente muy popular en el año y medio que lleva de gobierno simplemente se ha transformado en el gobierno más impopular de que existen estas mediciones entonces frente a esa situación claro un anuncio por aquí un anuncio por acá fíjese que esto de la gratuidad universitaria la verdad que habrá que esperar yo creo que la letra chica de ese anuncio va a ser va a ser bastante grande era completamente absurdo que se dijese mire vamos a tener gratuidad desde el 60% pero se la vamos a dar únicamente a las universidades estatales y a las universidades del CRUCH y a dos o tres institutos profesionales elegidos así con dedo entonces ahora se dice mire van a entrar otras universidades pero centros de formación técnica institutos profesionales que son los que tienen los estudiantes más vulnerables no va a entrar ninguno así que vamos a ver en la discusión digamos presupuestaria como finalmente queda esto pero todo es una improvisación se fija se dice en el programa de gobierno va a haber gratuidad hasta el 70% después se dice 100% al año 2020 después se dice 60% ahora se dice 50% la verdad que no no parece muy serio ¿no? Senador no se definió el mecanismo de una nueva constitución se dijo que se ratificó que en septiembre comienza un proceso constituyente y además educativo respecto de qué consiste una nueva educación ¿qué le parece que todavía no haya certidumbre respecto de cuál es el mecanismo que iba a proponer la presidenta Bachelet? mire me parece mal y creo que estos son como estos cuentos que se estiran que se estiran que se estiran hasta que finalmente terminan por desaparecer yo creo que no hay dos opiniones hoy día de que esta nueva constitución bajo ninguna circunstancia va a ser un producto susceptible de detenerse durante el actual gobierno entonces lo que no se percibe bien creo yo es que cuando uno dice mire vamos a tener una nueva constitución y más aún cuando uno ve los radicales que son algunas de las posiciones de quienes impulsan esta idea se genera una situación global de incertidumbre entonces yo francamente creo que esto es otro error de apreciación y de gestión política entonces se dice se parte el proceso constituyente esto lo dice la presidenta cuando se entregó el informe de Engels se dice va a ser en septiembre entonces ahora estamos en agosto y se dice mire el próximo mes vamos a partir pero vamos a partir con clases de educación cívica entonces la verdad de las cosas es que yo creo que hay un muy mal manejo político en ese sentido yo valoro que por ejemplo el ministro Burgo haya dicho mire aquí la presidenta no se va a prestar para ningún atajo y cualquier reforma constitucional va a tener que pasar como sabíamos por lo demás desde el día uno por el congreso pero estirar esto yo no le veo sentido tampoco hubo definición respecto a la reforma laboral respecto a los puntos que todavía están en discusión y que van a ser motivo de discusión que va a ser votada en general además la reforma laboral le preocupó a usted esta reforma cree que que se le van a tener que hacer modificaciones en qué posición está usted respecto a esta reforma no sabe lo que pasa Mónica mi convicción es que el actual gobierno tropieza una y otra vez en la misma piedra mire la situación que tenemos es casi idéntica a la situación de la reforma tributaria cuando llegó acá al senado la reforma tributaria el gobierno decía no se toca el corazón de esta reforma tributaria empezamos a analizarla acá en el senado y se pudo demostrar transversalmente que esta era una reforma mal orientada con una mala arquitectura que iba a generar efectos muy negativos y con un tremendo esfuerzo se fija usted logramos corregirla pero corregir un producto por así decirlo que venía muy requeteconcha mal y finalmente la reforma tributaria lo que evitó fue un mal aún mucho mayor usted ve que ahora se está diciendo que el gobierno por fin va a corregir esta reforma y lo tiene que hacer para mí claramente vía legislativa entonces ¿qué está pasando con la reforma laboral? con la reforma laboral está pasando exactamente lo mismo la reforma laboral es una reforma que no genera empleo es una reforma que incluso va a generar la pérdida de empleos que no va a aportar a la competitividad que no va a resolver los problemas laborales más complejos que tenemos que son empleo femenino y empleo juvenil y que desde mi punto de vista va a generar una conflictividad laboral mucho mayor ¿usted cree que va a ser cambiada radicalmente en el parlamento? me temo que no porque en esto hay que ser realista mire de todas las normas equivocadas que tiene esta reforma que tiene muchas yo diría que en el único punto y esto por razones claramente electorales no de convicción el gobierno y la nueva mayoría está dispuesto a hacer un cambio significativo como se requiere es en el caso de las pequeñas y medianas empresas yo siempre he estado de acuerdo entre paréntesis con que es completamente absurdo que una empresa que tiene no sé 20, 25 trabajadores tenga que negociar en las mismas condiciones y con la misma legislación que una empresa que tiene no sé mil trabajadores por lo tanto yo en lo único que veo una disposición a buscarle solución a los problemas esto pero yo le vuelvo a decir yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo suponer que un cambio radical en la legislación laboral no va a generar un problema desde el punto de vista del empleo es simplemente tan incorrecto como lo que decían las autoridades de gobierno cuando discutíamos la reforma tributaria nosotros les decíamos una reforma tributaria de esta naturaleza va a desplomar la inversión ellos nos decían no, no va a pasar nada se desplomó la inversión y por eso que hoy día todo el mundo está tratando de corregirla Senador quiero pasar a la alianza pero antes respecto a la presidenta Bachelet un 70% de desaprobación es lo más bajo desde que existe esta medición más bajo que en el peor momento del expresidente Sebastián Piñera una de su aprobación de 75% a su gobierno quiero preguntarle si usted alguna vez se imaginó que Michelle Bachelet podía llegar a este nivel de desaprobación y como ve usted hoy día a la presidenta bueno mire la verdad de las cosas no me habría imaginado que que se iba a producir un desplome tan significativo pero también le quiero decir lo siguiente yo me habría imaginado que la presidenta Bachelet iba a corregir el rumbo mucho antes cuando uno se da cuenta que en definitiva el conjunto de estas reformas la reforma constitucional anunciada pero nunca materializada con todos los efectos que tiene una reforma tributaria que la logramos corregir apenas y que tozudamente para mí el gobierno no se allana a cambiarla yo jamás pensé que el gobierno iba a ser tan miope desde el punto de vista de la reforma educacional yo he hablado hoy día aquí en el Senado con algunos no le voy a dar los nombres por razones obvias pero con algunos senadores de la nueva mayoría que me decían que ellos consideraban que a lo menos 20 o 25 puntos de los que había perdido el gobierno en adhesión se debía al pésimo manejo del tema educacional entonces yo le digo yo no me habría imaginado que iba a caer tan como piedra pero tampoco me habría imaginado que la presidenta se iba a demorar tanto en reaccionar y si usted me apura le diría que yo creo que en el fondo la presidenta todavía no reacciona ella no se convence o sea ella hizo un cambio de gabinete que suponía o que debía ir acompañado de un cambio de dirección pero ese cambio de dirección no se produce se fija entonces uno dice bueno si el barco está mal y el barco está haciendo agua cambio la tripulación pero también cambio el rumbo yo lo que veo hasta ahora con toda franqueza es que más allá de los esfuerzos del ministro Valdés del ministro Burgos se cambió la tripulación pero el equipo en definitiva o el barco digo sigue con la misma con el mismo mal rumbo es como un equipo de fútbol que está jugando mal entonces el senador hace tres cambios pero ordena que jueguen de la misma manera que estaban jugando los que tenían el mal resultado entonces no hay cambio de rumbo y yo creo que eso le va a costar muy caro a la nueva mayoría y a la propia presidenta siguiendo con su símil vamos al otro equipo al equipo de la alianza vimos a un expresidente Piñera llegando a esta ban premier de los mineros en que históricamente él tuvo un rol súper relevante si era el mandatario en ese minuto él decidió que se siguiera con el rescate eso es innegable pero también todos sabemos de señales políticas más allá de eso lo vimos antes en un seminario criticando al gobierno lo hemos visto después también hablando un poco más intensamente ¿es la operación de retorno del expresidente Sebastián Piñera a la política contingente mirando la moneda? Mire yo no me atrevería a decir la última parte pero no cabe ninguna duda que Sebastián Piñera va a tener un rol extraordinariamente activo y creo que finalmente incluso hoy día por contraste mucha gente dice bueno resulta que en el gobierno anterior había muchas cosas que estaban mal pero había muchas cosas que también estaban muy bien creo que cualquier comparación que se haga por ejemplo en materia económica o en materia de empleo le da una enorme ventaja al gobierno anterior entonces yo creo que Sebastián Piñera va a tener un rol muy importante y también le quiero decir otra cosa yo siento que en la alianza todavía estamos muy atrasados efectivamente las últimas semanas ha empezado a generarse una mayor cohesión se ha empezado a trabajar en forma más unida están empezando a surgir una plataforma pero con toda franqueza yo siento que estamos muy muy atrasados su colega José Andón decía que Manuel José Andón también senador como usted decía que él feliz competiría con el expresidente Sebastián Piñera en unas primarias usted competiría también feliz en unas primarias con el expresidente Sebastián Piñera por ser el abanderado de la alianza pero no se me vaya a correr y decirme que no es tiempo todavía de hablar eso en genérico mire le voy a contestar muy simple yo no competiría ni con Sebastián Piñera ni con Manuel José Andón creo que hay muchas lienzas para ese trompo y si le puedo decir lo siguiente la centro derecha al igual que la nueva mayoría si a la fecha que tengamos las primarias subsiste la nueva mayoría van a tener que realizar primaria entonces todo aquel que pero no se me corra ¿por qué me hizo usted que usted no competiría porque usted me dice que no competiría con Osandón o con Piñera usted no quiere ser acaso candidato a la presidencia ¿por qué eso? porque porque le vuelvo a decir no, pero si le vuelvo a decir mire yo en el periodo en el gobierno anterior siempre dije con mucha claridad que a mí me interesaba levantar el proyecto de centro derecha por el cual he luchado toda mi vida y siempre señalé cuando me preguntaban si quería ser candidato presidencial yo siempre dije mire si renovación nacional me designa y hay una primaria yo estoy dispuesto a ser candidato yo hoy día veo las cosas en una perspectiva distinta creo que hay personas que están con mucha más disposición que yo como son precisamente Sebastián Piñera y Manuel José Sandón y yo no me veo hoy día participando en esa carrera ¿y si se lo piden? y hay otras personas que ¿y si se lo piden? ¿y si renovación nacional se lo piden? ya le vuelvo a decir hay al menos dos candidatos y si quiere le agrego a Alberto Espina y a Francisco Chaguán y creo que la UDI va a tener su candidato yo no quiero participar en esta oportunidad en esa carrera ¿usted se atrevería a decir a comprometerse que usted no va a participar en una próxima carrera presidencial ¿usted se comprometería con eso? pero si me lo han preguntado tantas veces sí, pero es porque también la opinión lo político dicen hoy día no me veo en eso pero mañana a lo mejor si se ve yo le contesto muy simplemente mire yo sé que yo diga lo que diga igual me van a poner en las listas de eventuales candidatos usted me pregunta a mí ¿usted está dispuesto a participar en una primaria con Sebastián Piñera con Alberto Espina con Manuel José Sandón? yo le digo inmediatamente no, no estoy dispuesto a hacerlo ¿y de los nombres que me da? ¿cuál es el que le parece un mejor nombre para enfrentarse con un candidato de la UDI y tal vez con un Nuevópolis? es que sabe yo tengo una idea distinta yo esperaría que y eso es lo que he estado trabajando de hace bastante tiempo que de aquí al año 2017 nosotros pudiéramos enfrentar este proceso con una organización política completamente distinta de la centro derecha yo para serle franco creo que esta alianza que existe hoy día con cuatro partidos yo creo que no tiene que ver con los tiempos de hoy yo he sido partidario que se produzca una convergencia y a mí me gustaría mucho más que lográramos tener un partido unido mucho más amplio y donde ahí pudieran competir precisamente todas las personas que estamos señalando que van a ser candidatos o sea yo creo que hoy día fíjese lo que va a pasar van a haber candidatos en renovación van a haber candidatos en la UDI va a haber candidato en Evópolis seguramente el PRI va a nombrar su candidato yo creo que ese esquema no es el que más nos conviene para lo que para mí es fundamental que es darle un mejor gobierno a Chile a mí me gustaría tener un esquema político diferente ¿quiénes son los que están hoy día en la cancha? mire las encuestas son muy claras Sebastián Piñera como expresidente tiene una muy buena opción pero le vuelvo a decir van a haber primarias de todas maneras con los candidatos que yo le he mencionado y me parece muy bien a mí me costó mucho durante el gobierno anterior que la UDI aceptara que el candidato presidencial de la centro derecha se tenía que elegir en una primaria la UDI no quería que tuviéramos primaria tuvimos primaria finalmente no se respetó el resultado de las primarias bueno pero esa es historia antigua no se respetó estuvo pero después no le dieron el paso a usted para que fuera usted que había perdido no le dieron el paso a usted pero si eso ya es historia antigua imagínese tuve una primaria con Pablo Longueira le falta mencionar el distrito no más como hizo no como hizo ese día votaron 800 mil personas ganó Pablo Longueira por un 1% de los votos después era obvio que el que tenía que seguir corriendo era el que había participado en la carrera pero las cosas se hicieron de otra manera y yo creo que los resultados además están a la vista porque tuvimos un pésimo resultado parlamentario y un pésimo resultado presidencial ¿y usted hubiera tenido un mejor resultado presidencial? Nunca se va a poder saber ¿qué cree usted? yo tengo la impresión que sí yo tengo la impresión de que habría andado mejor y creo que bueno esta ya es historia antigua creo que si usted revisa por ejemplo el resultado que obtuve yo mismo en la en la elección senatorial de Santiago Poniente que es la más difícil de la centro derecha entre Pablo Salaquete y yo creo que sacamos cuarenta y tanto por ciento de los votos y yo de haber sacado 21 o algo así bueno si usted lo compara con el resultado presidencial se da cuenta que la diferencia es enorme y lo mismo pasó en la otra circunscripción de Santiago donde el Cotio Sandón tuvo un gran chunfo y él y Lorenz Goldborn también subieron subieron arriba del cuarenta y tanto por ciento pero esa es historia antigua historia electoral señor Alamán muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista de CNN Chile bueno muchas gracias y ustedes sigan en compañía de CNN Chile porque hay muchas más noticias